No hay recesión, vamos muy bien en lo económico y cada vez está mejor la situación económica y social en nuestro país, cada vez hay más desarrollo y más bienestar. Yo estoy tranquilo y optimista porque estamos bien y de buenas, no hay ningún riesgo ni para la economía ni para la estabilidad política, hay gobernabilidad en el país.